¿Qué le pasa a esto? Que voy a grabar y se me deshace el nudo. Chicas, esto no puede ser. Bueno, venga, ya estamos listas. Hola, chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, por fin esta semana voy a hablaros de The Ordinary, que lleváis mucho tiempo pidiéndome que hable sobre el tema desde que salieron los productos así cuando fue el boom de The Ordinary. Todo el mundo hablaba del tema y llevo tiempo probando productos. Algunas veces os he mencionado algún producto en mis vídeos de favoritos porque creo que hay productos que son muy interesantes. Así que hoy vamos a profundizar un poquito en el tema, voy a hablaros de la marca, voy a deciros qué es lo que más me gusta, lo que no me gusta tanto y un poquito para que tengáis mi opinión. Y al final del vídeo voy a hacer una reflexión también sobre el tema para que me digáis vuestra opinión, porque ya sabéis que me encanta que los vídeos sean interactivos y poder compartir opiniones y sobre todo también experiencias con los productos. Así que bueno, adelante vídeo. Lo primero, deciros que The Ordinary es una marca del grupo de CIEM, se considera The Abnormal Beauty Company, creo que es como una compañía de belleza que no es muy normal, supongo que se referirá a que no es lo más frecuente y lo más habitual. Entonces la crearon, digamos que lo que la filosofía de la marca o cómo la marca pretende posicionarse es que es una empresa que lo que pretende es hacer productos de alta calidad con muchos activos y a la vez que sean muy efectivos con un precio asequible para que todo el mundo pueda acceder a este tipo de productos. También es una marca que como veréis la línea es muy minimalista me encanta en ese sentido el look and feel de laboratorio como muy blanco y negro, como mi canal, como me gusta a mí así en plan minimalista. Me gusta mucho también el hecho de que los envases en su mayoría son de cristal aunque no son tan travel friendly para las que viajéis pero sí que es fantástico porque son mucho más sostenibles que la parte del plástico es ínfima en general aunque algunos productos no por temas de formulación para que resulte más estable también utilizan envases de plástico pero bueno, en general tienen esta filosofía. Después tienen una filosofía de no testado en animales son productos veganos en su mayoría sin aceites minerales sin... me parece que es... no sé si es penoxietanol sin mercurio por supuesto y bueno, diferentes sin... que ahora os los voy a poner ahí todos que no me acuerdo sin parabenos, etc. pero no sin siliconas que eso lo vamos a comentar. Es más, hay productos que son prácticamente pura silicona ¿vale? Entonces bueno, en ese sentido vamos a comentar por qué. En cuanto a la formulación lo que sí veo y me parece muy interesante es que están haciendo diferentes tipos de experimentos o, bueno, digo yo experimentos vamos, formulaciones donde lo que intentan hacer es reducir al máximo el número de conservantes por eso que muchas fórmulas no tienen agua e intentan conseguir ese efecto jugosito, hidratante como por ejemplo el serum buffet y algunos otros donde no hay agua pero sí conseguir ese efecto que nos gusta tanto que es ese efecto watery ese efecto humectante de los serums tradicionales que resulta que penetran en profundidad pero que no tienen agua con lo cual podemos reducir el número de conservantes o utilizar otro tipo de conservantes ¿vale? Después, me gusta mucho también que en prácticamente todas las fórmulas incluyen el porcentaje de activos lo cual es maravilloso ojalá fuera así en todas las fórmulas conocemos algunas firmas españolas como por ejemplo Marti Derms, Esderma que sí que incluyen el porcentaje me parece que también SkinCeutica bueno, diferentes firmas que sí lo incluyen pero realmente es algo que no es muy habitual en cosmética cada vez más porque por suerte el público cada vez más es más conocedor de los efectos de los ingredientes y ya exige y pide y nos gusta ver qué porcentaje si se acerca al porcentaje máximo al mínimo cuáles son las implicaciones de cada uno de los porcentajes y esto es fantástico también me encanta el hecho de que en la web podemos ver en profundidad acerca del producto te explican muy bien cómo mezclarlos cómo no también tienen algunas interacciones con vitamina C en concreto ácido ascórbico cosa que a mí no me gusta mucho porque yo soy muy fan de la vitamina C lo sabéis de echarla a todo básicamente hay tres tipos de moléculas que están súper demostradas que funcionan en cosmética que son vitamina A vitamina B y la vitamina C en concreto bueno, vitamina C como niacinamida por ejemplo en sus diferentes formas la B perdón y la C pues también en diferentes formas de antioxidantes entonces bueno ahí lo bueno es que lo podemos ver lo malo es que esto no reduce la cantidad de mezclas que podemos hacer aunque ellos dicen que podemos mezclar hasta tres productos muchas veces también tengo que deciros que en cuanto a textura hay productos que no son muy mezclables o que si ya mezclas dos ya el tercero ya ya podemos notar como un ligero peeling o que ya se nos forman las famosas bolitas o que ya no están creo que ahí aún la firma tiene por delante que investigar un poco más para conseguir que las texturas sean un poco mejores en algunos casos es mi opinión os voy a hablar después ahora de mis favoritos los que no me han gustado los que sí y planeo hacer en adelante si os interesan más vídeos porque voy a seguir probando productos y cuando lleve un tiempo probándolos pues ya con algunos he repetido con algunos ya es mi segundo bote y entonces bueno ya estoy también empezando a utilizar otros nuevos y cuando lleve un tiempo utilizándolos pues os daré mi opinión también creo que son productos que merece la pena hablar de ellos después otra cosa que no me gusta nada es el hecho de que la letra es muy pequeña chicas y las que ya tengáis presbicia no me quiero imaginar tendréis que hacer así para leer el bote y a veces en el baño vale algunos son oscuros otros son claros pero si tienes varios claros o varios oscuros dices a ver cuál es cuál y es un poco rollo no sé si os pasa que yo creo que deberían plantearse poner un poquito más grande el número incluso por colores por ejemplo los antioxidantes en un color o añadirle algo un símbolo que nos resulte más fácil o la tapa en otro color o algo así no sé qué os parece si os habéis dado cuenta de eso o lo habéis pensado después otra cosa que también creo que podría mejorar es que utilizan glicerina la glicerina es un humectante que es una sustancia que digamos atrapa la humedad del ambiente y cuando no hay humedad en el ambiente la atrapa de las capas más inferiores de la piel es un ingrediente al que le tengo particularmente manía pero es que es difícil librarse de él porque es que está prácticamente en todo y muchas fórmulas que utilizo sí que llevan glicerina y aún así no me resultan resecantes pero también es verdad que yo vivo en un lugar con bastante humedad relativa si vivís en Madrid ahí fijaos bien cómo reacciona vuestra piel porque lo ideal sería que lo pudieran sustituir por el sacarides isomerate que es otro ingrediente humectante que sí que no produce esa deshidratación hay productos españoles que podéis encontrar en farmacias que lo tienen el sacarides isomerate os voy a dejar el nombre por si os interesa investigar sobre esto pero bueno la glicerina es una molécula muy barata y claro estamos hablando de formulaciones muy económicas que rondan los 6 euros 7 euros algunos 14 otros 27 bueno depende de los activos que lleven porque algunos son más caros que otros otra cosa que os quería decir porque además una de vosotras me lo pregunto y me parece muy interesante ha surgido otra marca que venden en concreto en perfumerías Primor que yo fui allí y un día buscando productos de The Ordinary cogí uno pensando que era The Ordinary llego a mi casa y no era The Ordinary precisamente el de el Ascorvill Tetraiso Palmitate que este es el segundo bote que utilizo y llego a mi casa y de repente digo si esto no es The Ordinary que es digo otra marca digo es que era totalmente super parecido han copiado el envase bueno digo yo han copiado creo que han copiado vale y voy a ver el precio y digo bueno pues será baratísimo porque claro y valía 50 centimos menos de verdad chicas una vez vosotras me pregunto vale la pena yo que queréis que os diga por 50 centimos la verdad es que el producto lo estoy utilizando en las manos por el otro ya que lo tengo extra lo tengo en la mesilla y lo utilizo en las manos antes de mi crema hidratante que se nota mucho que las manos mejoran os fijaros evita las manchas evita el daño solar lo podéis usar por la mañana por cierto hablaremos ya después de la obsesión de que no se puede utilizar la vitamina C por la mañana yo no sé quién ha dicho esto chicas pero de verdad yo no he encontrado ninguna investigación seria sobre el tema todo lo contrario es un antioxidante es fantástico para evitar el daño solar a no ser que el producto esté formulado con algún ácido junto con la vitamina C y que no se puede usar de día pero ya eso es una cosa muy específica pero en concreto la vitamina C y todos los derivados en general es más los antioxidantes se añaden en los filtros como filtros biológicos también para evitar el daño solar y el daño ya de la luz infrarroja y la luz visible entonces yo de verdad si alguien tiene investigaciones muy serias sobre el tema que me las pase pero yo estoy en contacto es que es más ahora estoy terminando un máster universitario en formulación cosmética sabéis que siempre intento estar al día y vamos todo lo contrario es que es perfecto usarlo por la mañana aunque ya sabéis que siempre surgen teorías diferentes que muchas tienen sentido y otras no tanto pero esto de no usar la vitamina C por la mañana de verdad no sé quién lo está diciendo ni dónde ha salido ¿vale? si sabéis de dónde ha salido por favor decídmelo y dejádmelo en los comentarios porque bueno me interesa ver a ver es que yo llevo toda mi vida utilizándolo me va fenomenal y además es que es precisamente un antioxidante ayuda a evitar el daño solar que produce el sol y otros radicales libres entonces a no ser que te lo estés echando oxidado que es lo que no está bien si no es así pues es fantástico incluso las ampollas de toda la vida de Martiderm ampollas de vitamina C de Endocare de diferentes marcas están indicadas para usarlas por la mañana ¿vale? o por la noche también o sea que se puede usar mañana y noche en general después chicas me parece muy interesante cómo está estructurada la línea porque hay productos que son muy específicos que tienen un solo ingrediente fundamental 1 o 2 por ejemplo ácido hialurónico o por ejemplo escualano bueno diferentes cosas que son muy específicas es decir para las pieles más jóvenes que necesitáis un poquito de ácido hialurónico y una cremita protección solar o a veces si no tenéis la piel muy seca pues podéis utilizar por ejemplo el producto que lleva niacinamida y zinc para regular para regular la hidratación la grasa etcétera y después podéis utilizar protección solar y vuestro maquillaje o sin maquillaje porque si tenéis una piel seca normal no necesitaréis maquillaje seguramente es fantástico porque para las pieles más jóvenes podéis encontrar esa digamos esa sencillez con un precio asequible y entonces también es cierto que para las pieles más maduras a veces por lo menos yo en mi caso estoy intentando buscar la combinación adecuada pero a veces me resulta un poquito más complejo sí que es verdad que por ejemplo si tenéis una piel muy madura y en este momento imaginaos cambio de estación de repente sequedad máxima suele pasar y más si tenéis la piel madura o si vais cumpliendo años y de repente decís tengo la piel fatal pues a lo mejor puede resultar muy útil utilizar el 100% de escualeno aplicado para ayudar a cerrar la barrera hidrolipídica sellar por así decirlo a cerrar a sellar y a evitar la deshidratación o ciertas cosas concretas pero como productos completos encuentro algunos que están bien por ejemplo el Buffet pero para las pieles más más maduras lo veo un poco aún no he encontrado el producto más adecuado cosas que sí pero tengo mis dudas aún es verdad que ellos tienen otras líneas en de 100 y dicen si queréis algo más potente podéis iros a la línea tal que ahí también quiero probar nuevas cosas pero bueno no me ha dado tiempo chicos porque ya sabéis que también pruebo muchas cosas de cosmética bio y estoy probando otras cosas y bueno también intento ver cómo funciona mezclando con otros productos de cosmética bio ¿vale? que eso también me gusta aunque muchas veces las firmas ya sabéis que dicen no no tenéis que utilizar solo mi línea y esta línea está pensada para utilizarse sola y esto ya es suficiente y eso muchas veces tiene razón y otras voy a ver si tienen o no razón voy investigando chicas ya sabéis que a mí me gusta siempre llegar a mis propias conclusiones bueno pues ahora vamos hablando de productos uno a uno y como os hablé del ascorbil tetraizopalmitate bueno las que no habléis castellano bien esto es una locura bueno todo un trabalenguas al 20% en vitamina F he de deciros que me encanta este serum este serum está formulado sin agua también tiene coconut alcanes y también tiene aceite de jojoba podría resultar comedogénico ahí tenéis que ver a mí no me resulta en absoluto comedogénico y tengo rosacea imaginaos pero bueno cada piel es un mundo y aunque a veces no veamos ingredientes comedogénicos un producto si puede resultar comedogénico a determinada persona y a veces hay que hacer estudios muy serios para poder decir y poner en una etiqueta este producto no es comedogénico y eso vale dinero y eso al final siempre sube el coste de los productos entonces bueno me parece un producto fantástico combina muy bien con todo que es algo que a veces he hecho un poco de menos en algunos productos de The Ordinary tiene un precio maravilloso y realmente me parece fantástico para usar tanto por la mañana como por la noche también os voy a decir que no es tan tan potente como por ejemplo el Ferulic de SkinCeuticals etcétera o también no es tan potente como las vitaminas de vitamina proteoblicanos pero bueno también lleva proteoblicanos que los proteoblicanos también son una sustancia fantástica que forman parte de bueno en la dermis a ver si encuentro algún dibujito que pueda usar lo digo por el tema de los derechos de autor para que lo podáis ver la dermis están las fibras de colágeno que son las que sustentan la piel lo están ahí tensando son como una especie de serpientitas que van unidas así están ahí en una sustancia que se llama líquido fundamental entonces esa sustancia tiene ácido hialurónico entre otras cosas mucho ácido hialurónico y también tiene proteoblicanos que están ahí entrelazados entonces bueno también es verdad que ese producto tiene proteoblicanos que me gusta más pero también es verdad que el tema de que diariamente abrir la ampolla ahora trae un plástico para cada día que también estás tirando plástico estás emitiendo plástico al entorno pues es un poco más rollo aunque tiene más potencia vamos a ser sinceros si queréis más potencia necesitáis invertir un poco más pero si queréis una piel luminosa notar efectos y tenéis un presupuesto más limitado y queréis utilizar ese presupuesto por ejemplo en un limpiador súper potente o en otro tipo de serum más potente pues podéis hacerlo pero si no este producto está muy bien es mi opinión personal decidme si lo habéis probado o qué os parece después siguiendo en esta línea porque además lo bueno de Ordinaria además que tiene un montón de productos de cada categoría y van saliendo nuevos también quería hablaros de este que me llamó la atención el de vitamina C al 30% en suspensión que es una silicona y unos polvos le ponen el polvo directamente con la silicona entonces me atrajo el hecho o sea sabéis que no me gusta la silicona intento evitarla solamente la utilizo cuando vienen formuladas algunas cremas para utilizar debajo del maquillaje cuando voy a un evento y quiero tener una piel perfecta sin tener que utilizar un primer que tiene tanta silicona sí que puedo utilizar cremas que tienen silicona pero cuando es 100% silicona lo compré por curiosidad y sobre todo porque ponía que la potencia era muy alta a mí este producto me ha decepcionado totalmente porque la textura es un horror hay productos de silicona que tienen una textura más agradable este para mí es un horror te dice que lo utilices mejor por la noche en concreto este y que lo puedes utilizar con otras capas de producto sinceramente chicas después de esto de ponerte esto en la piel bueno yo me lo pongo además lo he probado también por la mañana para hacer diferentes experimentos me lo he puesto antes de cremas después de serums y es que en cuanto me lo pongo mi piel me dice no guapa no esto a mí no me lo pongas se me genera una especie de peeling la última vez me lo puse dije venga voy a dormir con él bueno al producirse no es que sea un peeling de la piel sino que el propio producto se hace bolitas y se me cae dije bueno pues con el resto que me queda voy a dormir a ver que tal me levanto por la mañana me levanté con los poros así una sensación súper incómoda es decir me parece un producto o sea que no me ha gustado nada o sea que claro ellos tuvieron una buena idea en el sentido en que lo formuló porque claro lo que siempre está lo que siempre hace que los que formulan cosméticos les tienen o sea se rompen la cabeza al máximo es por un lado el tema de la penetración porque a veces decimos que a ver si penetra a la dermis a veces no penetra ni siquiera la epidermis se queda en la barra hidrolipídica y más con una silicona de esas características que dicen que está formulado para que penetre pero sinceramente chicas la vez que estoy interesada en el tema y voy a profundizar a ver cómo puede una silicona pura ayudar a penetrar sé que incluso la utilizan la silicona para recubrir las nanopartículas y los protectores solares para que no penetren entonces claro es un producto que realmente decidme si lo habéis probado pero a mí no me ha gustado nada independientemente de la alta contaminación que puede producir porque es pura silicona ¿vale? bueno tiene que haber de todo chicas otro producto que me ha gustado mucho es el Serum Buffet de este producto ya os hablé hace un tiempo es un producto que tiene péptidos que esto puede ayudar a recuperar la barrera hidrolipídica a proteger nuestra piel a evitar la deshidratación y también tiene me parece que ácido hialurónico y tiene diferentes sustancias que van a ayudar a crear un efecto anti-aging general antiarrugas anti-flacidez creo que es un producto que ayuda a las arrugas existentes pero sobre todo también es un producto fantástico para prevenir las que a lo mejor aún no tenéis arrugas tenéis 30 y pocos años y queréis una sensación muy agradable en la piel es fantástico tiene un efecto acuoso pero la verdad es que se hidrata perdón se absorbe muy bien como veis es muy resbaladizo es fantástico en ese sentido y nos aporta una sensación de hidratación muy profunda si queréis probar a veces si vais a una tienda y queréis probar un producto está bien o tenéis miedo de que os pueda dar alergia etcétera es una buena idea probarlo en las manos porque al final el efecto sobre la piel es muy parecido al que nos va a hacer en nuestro rostro entonces bueno para que haya ese efecto y la piel queda muy cómoda sin dejar realmente un residuo ellos dicen en la web que hace un efecto de repulpar bueno esto en cosmética difícil para eso necesitamos lásers o ya que te inyecten el ácido hialurónico o por ejemplo radiofrecuencia que te ayuda a crear ese efecto pero con cosmética conseguir ese efecto realmente es difícil es difícil o sea rellenar no yo diría que os va a ir bien hasta pues chicas de 28 años hasta 40 42 poder iros bien con otras cosas porque os va a quedar a partir de esa edad se os va a quedar corto yo creo diría que perfecto también para chicos porque como tiene esta textura tan ligerita a los chicos os encanta que no se note a Mr. Secret por ejemplo le encanta notar la luminosidad y eso que él tiene la piel mixta grasa pero que no se note y muchos chicos bueno a veces sus amigos me preguntan Miriam que me pongo porque noto la piel seca me sale en el contorno de ojos marcas y tal y les gusta ese efecto así que creo que también puede ir muy bien y para las pieles más grasas también porque no aporta grasa está formulado sin agua y sin grasa y también tiene ácido hialurónico bien hablando de ácido hialurónico quiero hablaros de este el hialuronic así que 2% B5 digamos que el 2% es normalmente el máximo de ácido hialurónico que vamos a encontrar en las fórmulas porque chicas pues muy fácil a partir de ese porcentaje el producto va a aparecer como una especie de gelatina una gelatina y una textura un poco difícil imaginaos aplicaros gelatina en vuestra piel entonces es digamos el máximo incluso hay productos que formulan con un poquito menos porcentaje de porcentaje entonces tiene vitamina B5 también que nos va a ayudar a calmar tiene un efecto un poquito antiinflamatorio y tiene ácido hialurónico de 3 diferentes pesos moleculares para que pueda penetrar porque hay algunos que solo se quedan en la capa exterior y ni siquiera penetra vale bueno también puede estar bien porque nos ayudan a evitar la deshidratación pero lo que no hacen es penetrar hacia las capas más profundas que es lo que queremos vale que este ácido esté ahí que ayude a la dermis a mantener su estructura que es la parte más gruesa de la piel y es lo que nos interesa que esté ahí bien turgente y bien hidratadito la hidratación viene de dentro hacia afuera en realidad también es un producto que está muy bien yo diría que compite un poco con el serum B5 de SkinCeuticals y también con en Vichy han sacado uno también parecido y tiene una calidad de precio fantástico no os voy a engañar a mí me gusta más el de SkinCeuticals pero este está muy bien también vale la textura del de SkinCeuticals me gusta un poco más este es un poquito más gelatinoso aunque me gusta es un poquito más gelatinoso vale pero bueno chicas es muy personal decidme si habéis probado los dos y qué pensáis por último otro producto que es muy interesante que es el Natural Moisturizing Factors más ácido hialurónico más HA donde veáis HA es ácido hialurónico es una fórmula que favorece la hidratación superficial bueno qué es esto del factor natural de hidratación aquí se llama natural porque está en inglés al revés bueno el factor natural de hidratación es un tercio sabéis que la la barra hidrolipídica tiene dos partes la hídrica y la lipídica la aceitosa y la de agua por así decirlo de manera de andar por casa entonces la parte acuosa tiene un tercio que es eso formulado por el factor natural de hidratación que es un compendio de productos de ingredientes perdón entre los cuales está la urea el potasio el sodio restos de aminoácidos proteínas lípidos tiene un poco de todo es como parte del sudor de esa formación que nos ayuda a mantener la barra hidrolipídica en su sitio lo cual es muy muy importante para evitar la deshidratación es digamos que la última barrera que evita la deshidratación la barrera hidrolipídica entonces digamos que este producto está formulado también tiene un poco de ácido hialurónico para ayudar a que se mantenga esa hidratación de la superficie esa última barrera entonces este producto en teoría pinta bien pinta bien porque nos va a ayudar a eso tiene una textura que me parece que no tiene siliconas pero es una textura que da un poco es como una pomada lo vamos a lo vamos a a trabajar y bueno cuesta un poquito trabajarlo queda un poquito blanco también quizás me he echado bastante cantidad entonces a nivel objetivo me parece que mantiene bien la hidratación pero a lo largo de las horas lo que yo noto es que la textura de mi piel aumenta en vez de estar más lisita mi piel se vuelve como más rugosita como que mi piel no me dice gracias cuando me lo aplico sabéis cuando os digo a veces chicas es que me dice gracias el olor también es verdad que son productos formulados sin fragancia y por ejemplo la cosmética bio muchas veces ya tienen los propios conservantes son aceites esenciales naturales entonces ya el producto tiene un aroma herbal o cítrico que ya viene con el producto entonces eso también es algo que me gusta cosa que de ordinary pues no tiene huele como un poco a laboratorio entonces en ese sentido a mí me gusta ya que aprovecho para tomarme mi ratito de placer de dedicármelo para mí misma de rutina facial por la mañana y por la noche pues que sea una experiencia total como os decía con los productos de Poetics Skin o con los productos de Dulcamara por ejemplo entonces bueno el producto a mí me ha parecido regular o sea no está mal no está mal puede iros bien a mucha gente porque además no aporta grasa tampoco ayuda a mantener la hidratación pero a mí no me acaba de encantar pero bueno creo que una persona que está acostumbrada a productos que no son realmente efectivos de supermercado o si no estáis acostumbrados a alta cosmética creo que os puede ir bien ¿vale? es mi opinión además bueno lo tenéis de formato grande también lo he visto que lo venden en el formato grande pero a mí no es un producto que me superencante pero sí que puedo entender que a otras personas os pueda gustar ¿vale? entonces ahora la reflexión final que os quería hacer para acabar el vídeo que creo que nos hemos alargado hasta el infinito y más allá chicas es que es una línea que tiene mucho potencial está muy bien con ella podéis cuidar vuestra piel y podéis conseguir efectos ¿vale? lo que yo creo es que yo me la pongo y consigo efectos o sea consigo a lo mejor aumentar mi luminosidad mi hidratación etcétera y eso está bien pero es como un efecto externo no sé si me estoy explicando chicas a ver si me explico es una cosmética como la cosmética convencional que es una cosmética paternalista es decir yo le voy a dar a la piel como un papá a su hijo ¿no? todo lo que necesita ¿no? en vez de ser una cosmética de bueno yo voy a ayudar a que la piel se autorregule y por sí misma se ponga a trabajar y digamos que regule los mecanismos que es como una creencia en que la piel se puede autorregular ¿vale? como otras firmas de cosmética natural que sí que apuestan más por este tipo de tratamientos ¿vale? además de que son más placenteros claro por lo menos para mi modo de ver entonces está muy bien creo que si estáis acostumbrados a la cosmética convencional poco efectiva esto os va a gustar mucho porque muchas veces la cosmética convencional los ingredientes son muy básicos llevan tres o cuatro cosas que son poco efectivas realmente y que no están muy investigadas entonces estos productos sí que llevan ingredientes efectivos y os puede ir muy bien pero a mí me sigue gustando más la cosmética bio ¿vale? bueno era un poco una reflexión que quería hacer al final del vídeo porque porque es algo que me parece interesante y que cada vez más voy conociendo marcas que son un auténtico lujo a nivel de aplicación efectividad etcétera y no sólo como dice mi profesor de voz no hay que buscar la estética sino que primero hay que buscar la ética mi profesor de voz que se llama John Delmas por si os interesa alguna que ahora está en Ibiza pero sé que va mucho a Barcelona del curso la verdad es que lo he hecho mucho de menos y bueno es verdad primero la ética y después la estética es decir que la piel por fuera pueda estar bien y pueda estar bonita sí pero que por dentro también notemos una sensación de ojo a este cosmético realmente me sienta bien ¿no? no sé si decídmelo por favor en los comentarios las que conocéis esta sensación o os fijáis porque a veces en la vida es todo cuestión de poner la atención en diferentes sitios si realmente os fijáis a este producto a mí me gusta o no me gusta me da una sensación de placer o no independientemente de que tenga la piel más luminosa de que yo que sé mis arrugas se vean o noto un poquito de tirantez noto un poquito de incomodidad y bueno pero bueno chicas era solo una reflexión no sé si realmente os estaré me estaré explicando bien espero que sí pues nada chicas era simplemente una última reflexión final espero que os haya resultado entretenido lo primero que es domingo y hay que disfrutar en la vida y esta mañana libre que seguro que tenéis que sé que muchas me veis por la mañana otras me veis por la noche pero bueno es un momento de descanso espero que os haya resultado útil y sobre todo decidme vuestra opinión en los comentarios porque siempre me parece muy interesante pues espero que seáis muy felices esta semana que os sea leve el otoño que no os dé tanto sueño como a mí cuidaros muchísimo os mando un beso enorme y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!